9-11 Music Bebé, tú eres mi debilidad Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder Tú eres mi debilidad Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder 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 Bebé, tú eres mi debilidad Tus besos a mí me ponen mal Bebé, tú eres mi debilidad Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder No te quiero perder Tú eres mi debilidad Tus besos a mí me ponen mal La mente me pones a volar Te quiero decir, no te quiero perder 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 Tu eres mi debilidad Tus besos a mi me ponen mal